con el patrocinio de Villa Magna con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000 Buenas noches, bienvenidos a Noticinco estas son las noticias de hoy lunes 7 de mayo de 2018 por presuntos hechos de corrupción fue capturado el hijo del alcalde de Buenaventura y otras tres personas más si continúan los retrasos en las obras del corredor verde contratista podría haberse abocado a una multa de 900 millones de pesos accionista de hit masivo pide a los integrantes de la junta que firmen el plan de salvamento del mío para hacer viable el sistema se acerca el último debate con los candidatos a la presidencia de la república en el suroccidente colombiano será el próximo martes 15 de mayo a las 7 de la noche indirecto por Telepacífico y espera Deportivo Cali espera a Nacional para iniciar la llave de los cuartos de final en Palma Seca iniciamos con la captura de dos familiares del alcalde de Buenaventura por el presunto caso de corrupción en las primeras horas de la mañana el CTI de la fiscalía y la SIJÍN de la policía hicieron efectivas las capturas de Eliezer Arboleda Riascos y su esposa a quien se acusa de enriquecimiento ilícito lavado de activos y concierto para delinquir en el operativo en el que también fueron capturados la empleada doméstica y un guarda de tránsito los indiciados según la investigación de la fiscalía cuando empezó la administración no poseían bienes y en los últimos días habrían adquirido una propiedad en Cali por 420 millones de pesos y otra en Buenaventura por 180 millones para cuyo efecto habrían utilizado a terceros quienes al parecer se habrían prestado para que colocaran los bienes a nombre suyo asegura además la fiscalía que Torres Riascos era la persona que tenía en su cargo toda la contratación en la administración distrital y a esta hora los detenidos están siendo presentados ante un juez de garantía para su respectiva judicialización El contratista que adelanta los trabajos en el Corredor Verde podría recibir una multa de 900 millones de pesos por los atrasos en la fecha de entrega de la obra El Corredor Verde una obra con la que se busca fomentar los espacios deportivos familiares y sostenibles de la carrera octava y que después de varios meses continúa inconclusa según el secretario de infraestructura de Cali los contratistas deberán agilizar la construcción o de lo contrario afrontarán una sanción económica Se dio un tiempo a que se cumpliera ellos se comprometieron a entregar en unas fechas determinadas esas fechas no se han cumplido y hasta ahora no han dado resultado inclusive la personería hizo un recorrido y vio que las cosas no estaban funcionando bien ellos tienen todo el derecho de expresar su inquietud porque de verdad un proyecto de esa naturaleza es colocar unos adoquines y que eso se demore alrededor de 3, 4 años eso no tiene sentido desde luego que eso tiene que ver con el contratista los contratistas son malos contratistas según la información de la dependencia municipal la obra se encuentra en un 85% de construcción sin embargo los contratistas tienen el pago detenido por el mismo incumplimiento y sería remunerado solo al finalizar en su totalidad mientras tanto ellos por un lado tienen la sanción y por otro lado tienen que terminar la obra si no no se cancela el resto del dinero que se vea y lo único importante es que a pesar del tiempo nosotros en este momento tenemos la garantía que si se llegara a cancelar el contrato hay el recurso suficiente en el mismo contrato para trabajar lo que falta y no afectar digamos ningún otro presupuesto diferente al que tienen asignado son aproximadamente 900 millones de pesos los que tendrían que cancelar los responsables de la constructora si no terminan el proceso en menos de dos meses el corredor verde contará con una extensión de 22 kilómetros y espacios temáticos y en el operador del Mío HIT Masivo algunos de sus accionistas proponen firmar el contrato de renegociación es un plan de salvamento que tiene el respaldo de las otras empresas conocida anteriormente la conciliación entre la empresa blanco y negro ETM y Metro Cali las cuales ya se encuentran con el plan de salvamento del Mío que busca mejorar el servicio y evitar la desintegración del sistema ahora accionistas de HIT Masivo piden a los demás directivos de la entidad aceptar la propuesta que dejaría dividendos para mejorar el servicio esta administración en una manera responsable ha hecho una propuesta que si no es la mejor del mundo si es muy responsable muy promisoria y va a solucionar los problemas de caja que nosotros tenemos por eso estamos invitando a los señores inversionistas de Bogotá de HIT Masivo para que también se firme como lo ha hecho Branco y Negro y ETM el convenio con Metro Cali que estoy seguro solucionará la situación tan difícil que hoy tenemos aseguran que las personas vinculadas desde Bogotá quienes en la actualidad son dueños del 47% de las acciones tienen manejo administrativo y decisión por parte de la sociedad no se puede firmar el convenio sin antes realizar un acuerdo interno Metro Cali ha reconocido que durante 8 años no se hizo el pago que debía de hacerse de la tarifa técnica con el convenio y la colaboración del consejo municipal y su concurso se ha logrado que hoy después de que se firme como lo ha hecho Blanco y Negro y ETM se pague ya no sobre lo que de la bolsa sino la tarifa técnica esto significa que se establece un subsidio a la demanda no a los operadores por parte del municipio entre las empresas pendientes de la vinculación al plan de salvamento se encuentra Unimetro y esta semana se llegará según la CBC a los picos más altos de lluvia en la época invernal se prevé tormentas eléctricas las autoridades hacen un llamado sobre la creciente de los ríos fuertes precipitaciones se presentaron en la tarde de ayer al sur de la ciudad varios sectores como el Ingenio Meléndez y la autopista sur se inundaron debido al desbordamiento del canal de la avenida Paso Ancho con carrera 80 presentaron lluvias bastante fuertes que oscilaron entre 45 y 60 milímetros acá en el sur del departamento y estamos hablando en cuencas del río Lili que fueron alrededor de 60 milímetros en 5 horas eso empezó a las 3 y media como hasta las 8 pasadas lo mismo que el río Meléndez que también fue lluvias bastante fuertes y los que generaban el caos vehicular en la zona sur de la capital Vallecaucana para la segunda semana de mayo se intensificarán las lluvias y las tormentas eléctricas en la ciudad y en otros municipios del departamento debido a que en este mes se activan las ondas tropicales en el Atlántico lo que ocasiona un incremento en las precipitaciones estas condiciones van a ser muy típicas para el resto del mes tenemos de que para esta semana también va a haber bastantes precipitaciones hoy también también cayeron bastantes precipitaciones no digamos solamente acá en el sur del departamento sino en todo el valle del Cauca en el centro y norte también se han registrado bastantes precipitaciones y esto pues digamos que va a seguir durante este mes de mayo la temperatura tendrá altibajos registrando máximas de entre 28 a 30 grados centígrados y mínimas entre los 19 y 20 grados por lo que la humedad relativa aumentará generando constantes tormentas eléctricas el tarjetón de las elecciones presidenciales en Venezuela demuestra la forma como Maduro quiere manipular la intención de voto su fotografía aparece en 10 ocasiones el próximo 20 de mayo los venezolanos participarán en elecciones presidenciales en el país vecino el consejo nacional electoral presentó a los ciudadanos un tarjetón en el cual el actual presidente Nicolás Maduro aparece 10 veces el mismo número que los partidos que apoyan su reelección a un segundo mandato a la cabeza del estado en crisis que es Venezuela en el tarjetón se encuentran también 4 candidatos independientes de los cuales Henry Falcón que cuenta con el apoyo de 4 partidos políticos la mesa de la unidad democrática partido dirigido por el líder opositor Enrique Capriles no presentará candidato por lo que estima que las elecciones no son justas ni transparentes una decisión apoyada por varios países vecinos y por el parlamento europeo además Estados Unidos México y la Unión Europea no reconocerán el resultado de los comicios que desde ya están envueltos en un clima de polémica y controversia Y todo está listo para el último debate entre los candidatos a la presidencia de la república en el suroccidente del país Será aquí a través de Telepacífico gracias a una alianza con Noticinco El Tiempo Universidad Javeriana y Hotel Intercontinental Será el próximo martes 15 de mayo a partir de las 7 de la noche El próximo martes 15 de mayo los habitantes del suroccidente colombiano tendrán la oportunidad de escuchar a los candidatos a la presidencia de la república en el último debate en esta zona del país gracias a una alianza de medios que conforman Telepacífico Noticinco El Tiempo la Universidad Javeriana y el Hotel Intercontinental Durante dos horas los aspirantes responderán a las preguntas de los periodistas que hacen parte de los medios que organizaron el debate en los temas de agroindustria infraestructura educación salud desarrollo y competitividad seguridad empleo corrupción ciencia tecnología y la lucha contra la pobreza El encuentro del Pacífico se realizará en la recta final de esta campaña electoral y busca que los electores conozcan cada uno de los planteamientos que tienen los candidatos a la presidencia de la República para los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Chocó no se pueden perder esta transmisión el próximo martes 15 de mayo de 7 a 9 de la noche a través de Telepacífico El encuentro del Pacífico como se le ha llamado a este crucial debate tendrá transmisión en directo por Telepacífico de 7 a 9 de la noche el 15 de mayo a la transmisión se unirá El Tiempo Televisión y las redes sociales de Telepacífico Noticinco y la Universidad Javeriana los candidatos responderán a las preguntas preparadas por estudiantes docentes economistas y periodistas de la región La metodología del encuentro del Pacífico es muy versátil porque estarán los periodistas un moderador preguntando a los cinco candidatos en el mismo lugar sobre los diferentes temas que interesan al suroccidente del país serán dos horas de transmisión de 7 a 9 de la noche el próximo martes 15 de mayo El debate se cumplirá en el Teatro Estudio de Telepacífico y no contará con la presencia de público en el auditorio Esta es una oportunidad para que más de nueve millones de habitantes de los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Chocó escuchen la propuesta de gobierno de quien llegará al Palacio de Nariño en el periodo 2018-2022 La Cámara Colombiana de la Construcción espera que los candidatos a la presidencia de la República se refieran en el debate a los proyectos que se desarrollan en la región La Cámara Colombiana de la Infraestructura espera con mucha expectativa del encuentro del Pacífico con los candidatos a la presidencia de la República que se cumplirá el próximo 15 de mayo Las obras que se desarrollan en la región no solo requieren de los recursos del gobierno nacional sino de la voluntad política que permita desatrasar algunas inversiones que comprometen el desarrollo de los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Chocó Para el Pacífico Colombiano las cifras superan los 16.5 billones de pesos de inversión con 83 puentes 16 túneles 5.700 kilómetros construidos de vías terciarias y 13 concesiones portuarias sin embargo en tramos como el de Mulalolo o Guerrero Popayán Santander de Quilichao y Pasto Rumichaca las consultas previas con las comunidades han generado atrasos considerables y la demora en el trámite de licencias ambientales generando sobrecostos en los proyectos nosotros como gremio lo que esperamos es que haya una coordinación interinstitucional tenemos ya un programa que están dando que son las 4G por parte del Ministerio de Transporte están ya los programas definidos lo que falta es que haya más coordinación para que las entidades que tienen que ver con esta ejecución de los programas pues también estén de la mano de la ANI y del INVIAS como son la Agencia Nacional de Licencias Ambientales el tema de consultas previas o sea tiene que haber una mayor coordinación y eso es lo que estamos esperando porque pues los programas están definidos están empezando pero pues debe haber una mayor coordinación El gremio además está pendiente de qué sucederá con el transporte intermodal la inversión en la ampliación de aeropuertos la profundización del puerto de Buenaventura y la reactivación del ferrocarril además del proyecto vial que unirá al Pacífico con la Orinoquía Tiene que mantenerse esta iniciativa para conectar básicamente todo el país y tener proyectos de mediano plazo como el que se hablaba ahora de Pacífico Orinoquía ese tipo de iniciativas y de proyectos que se piensan no solamente para ejecutarse en un solo gobierno son los que realmente nos permitirían salir de este rezago La Cámara Colombiana de la Infraestructura considera que el próximo presidente de los colombianos debe ser un aliado para que el desarrollo de los cuatro departamentos contribuya con la competitividad para mejorar la calidad de vida de los habitantes del suroccidente del país Después de una pausa comercial regresamos con más Noticias y Noticias En el Banco Agrario de Colombia conocemos el campo y entendemos a nuestros clientes por eso trabajamos de la mano con ellos creando servicios financieros para apoyar cada etapa productiva de sus negocios Banco Agrario de Colombia Una recompensa de 50 millones de pesos ofrecieron las autoridades en Valle y Cauca para quien dé información sobre el secuestro de un líder social en Aguas del Patía Noticias de la Región en Notic 5 Con el ofrecimiento de 25 millones que hiciera la gobernadora del Valle de Ineo Francisca Toro como recompensa por información que permita llegar a los responsables del secuestro del líder social Iberangulo en Buenaventura ya son 50 millones los que ofrecen las autoridades de los departamentos del Valle y del Cauca El secuestro se produjo cuando el líder era trasladado por la Defensoría del Pueblo hasta Buenaventura por el río Naya en donde fueron interceptados por hombres fuertemente armados que en otra lancha se lo llevaron con rumbo desconocido Verificamos todo el dispositivo que hay en el río Naya donde hay un despliegue de elementos de la Armada Nacional elementos de combate fluvial ya se autorizó por parte de la gobernación el pago de recompensa de 25 millones quien pueda dar información para ubicar a esta estructura que tiene desaparecido al señor Iberangulo Zamora también recibimos el apoyo de la gobernación para el combustible que se necesite para mantener las unidades en esa región El puente Totoro que comunica Sevilla con las veredas de Manzanillo La Cuchilla El Jardín y Corazal se encuentra en inminente riesgo de caída debido a problemas de infraestructura son más de 3 mil personas las que se encuentran afectadas debido a que el puente fue clausurado por los organismos de socorro de esa zona del valle quienes señalan que podría colapsar más rápido por las fuertes lluvias que se están presentando durante los últimos días hoy las autoridades en conjunto con los organismos de socorro y maquinaria pesada advirtieron que abrirán una vía alterna para permitir el paso de los campesinos que se dirigen hacia el municipio de Sevilla En Cali se anunció 180 mil vacunas contra la influenza donde se incluye H1 y H3N2 una campaña gratuita que estará disponible en los puntos de vacunación de las entidades de salud y que busca disminuir los índices de riesgo quienes se encuentran más susceptibles a estos virus son niños de 6 a 23 meses mujeres embarazadas y personas adultas mayores a 60 años la vacuna contra la influenza debe aplicarse anualmente Crece Hair Center by Dr. Triana el mejor aliado para el cuidado de tu cabello línea mujer llama ya 524-2060 317-430-5062 PCCom líderes en outsourcing de alta tecnología mediante el alquiler de equipos de escritorio portátiles impresoras y servidores con servicios incluidos de soporte técnico comuníquese al C67-5767 la siguiente es una mención comercial vuelve el ahorro ganador del Banco Popular para premiarlo con los sorteos de carros motos y mucho más Banco Popular siempre se puede autorizado por Coljuegos Vigilados Superintendencia Financiera de Colombia al regresar Cali ya espera nacional para los cuartos de final de la liga pero antes la lesión que sufrió Mariana Pajón en Holanda la doble medallista olímpica Mariana Pajón sufre una caída en la semifinal de la Copa Mundo en Papendal Holanda que la obligó a retirarse tras una lesión en su rodilla izquierda aunque los primeros análisis de los exámenes médicos descartaron fractura se deberá esperar si la lesión generó daño muscular o de ligamento que preocupe de cara al mundial de BMX que se disputará en Bakú Azerbaiyán en 16 días Noticinco edición digital lunes a viernes a las 12 del mediodía por Facebook Live Andrés Ana Doña María bienvenida a la cooperativa de ahorro y crédito Creafa tenemos excelentes líneas de crédito para que hagas realidad tus sueños hace más de 60 años nació un secreto en nuestras tierras antioqueñas el secreto del campo del comino la pimienta la cúrcuma el achiote y el ajo del campo que mezclados de una manera única se convierten en la magia de triquizar el secreto que hace que todo quede con ese sabor que tanto nos gusta el secreto que hace que cocinar sea realmente muy fácil un secreto que compartimos contigo cuando le pones a tus platos triquizar y la gran cocina triquizar y la gran cocina la magia de nuestro sabor invertir en el lugar que siempre habías esperado es posible ahora puedes dar el primer paso para construir tu sueño urbanización Villa Magna lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados con todos los servicios públicos alrededor de 18 parques sala de ventas calle 45 número 71 59 ciudad 2000 compadres ya se inició el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aptosa y la brucelosis bovina recuerden no puede quedar ningún animal sin vacunar porque ponen en riesgo mi finquita no bajemos la guardia contra la aptosa todos comprometidos con la sanidad animal de Colombia y el comercio internacional de la ganadería colombiana West Army Security cobertura nacional con 15 años de experiencia en el mercado servicios especiales y de tecnología avanzada vigilada y certificada por la superintendencia de vigilancia West Army Security subseguridad nuestro compromiso y los deportes del 25 son presentados con el patrocinio de Café Aguilar Roja calidad certificada cuando se están terminando las ligas de varios países los colombianos siguen aportando con sus goles en México España y China muestran su talento a la hora de definir los futbolistas colombianos y especialmente de la región se siguen destacando con sus equipos en el fútbol del exterior el tumaqueño Harold Preciado volvió a convertir en China esta vez un doblete para darle la victoria a su equipo Chen Chen 2 a 1 y también completar su séptimo gol en lo que va del torneo todos en los últimos tres compromisos consolidándose como uno de los goleadores de la segunda división china en México se reportaron con goles tres jugadores en América de dicho país Mateo Zubribe anotó el primero de la victoria sobre Pumas para el volante de la selección es su anotación número 14 en la temporada y también en el mismo juego el caleño Andrés Ibargüen convirtió el segundo para las águilas volviendo al gol luego de varias jornadas otro que también se hizo presente fue Juan Camilo Cucho Hernández quien sigue imparable en el ascenso de España y volvió a marcar un doblete con el que llegó a 16 anotaciones y mantiene al Huesca en posición de ascender a la primera división y cerró la cuota goleadora el lateral caleño Cristian Borja quien actúa para el Toluca con un golazo desde afuera del área para Borja es su primera anotación con el conjunto rojo y aunque el duelo terminó igualado su equipo terminó avanzando a la semifinal del torneo mexicano Deportivo Cali y Nacional se enfrentarán en el primer juego de la llave de cuartos de final el próximo sábado en Palma Sica con el patrocinio de Ahora le damos paso al espacio que por instrucción de la Autoridad Nacional de Televisión y el Consejo Nacional Electoral tienen los candidatos a la presidencia de la República Soy Jorge Trujillo Sarmiento pastor cristiano creo en una Colombia con Dios un gobierno con Dios creo en la familia hombre y mujer protegida papá y mamá y mi compromiso es crear el ministerio de la familia con una ley de acompañamiento a todo matrimonio registrado oficialmente durante seis años que garantice a esta nueva familia el acceso a empleo vivienda salud y educación Escribamos la nueva historia del país Jorge Trujillo presidente Los partidos los ganan los equipos somos el mejor equipo que Colombia puede tener preparados con la mayor experiencia profesional y comprometidos con Colombia y con su gente con la familia con las mujeres con los jóvenes y con nuestros niños y su futuro Estamos listos para jugar el partido más importante de nuestras vidas Estamos listos para trabajar por nuestro país porque el futuro es de todos y juntos lo vamos a construir Vamos Colombia Duque presidente Continuamos en Noticinco seguimos con más deportes Los técnicos vallecaucanos comienzan a analizar lo que puede ser la Copa del Mundo y la participación de Colombia en la cita de Rusia Fiebre de Mundial en Noticinco El técnico vallecaucano y mundialista Reinaldo Rueda en su paso por la ciudad habló sobre el nivel de los jugadores de la selección Colombia con especial referencia a cómo llegarán a Rusia Bien, creo que Colombia va por buen camino los jugadores en un buen nivel en sus clubes y seguro que estos últimos juegos dieron una buena respuesta Los entrenadores vallecaucanos hablaron sobre los rivales que tendrá la tricolor en la fase de grupos coincidiendo en que si están en el mundial es por mérito propio No confiarnos porque a veces pensamos que le podemos sacar ventaja a estos equipos a estas selecciones con muy poco pero si van a un mundial todo el mundo se juega a todo También afirman que el seleccionado nacional tiene la base del campeonato del mundo pasado y eso beneficiará para igualar o superar dicha actuación Yo sé que siempre en sus aspiraciones son superiores cada vez se quiere ir más allá y esperando que iniciemos un buen mundial y que nos permita ir fase tras fase ganándonos y manteniendo en el espacio para llegar a las distancias finales Los estrategas esperan como colombianos que los dirigidos por José Néstor Pekerman hagan una gran representación y que den la pelea ante las potencias de este deporte en Rusia Hacemos nuevamente una pausa para comerciales y al regresar espere más noticias de la región aquí en Noticinco 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 edición digital lunes a viernes a las 12 del mediodía por Facebook Live uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta basta exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara visible y veraz en el frente de los empaques no comas más mentiras ni se las des a tus hijos una iniciativa de Red Papás infórmate en nocomasmásmentiras.org tenemos que impulsar nuestra pasión en la cancha vos vas a tanquear 7000 en moto o 30.000 si venís en un vehículo recibís el código lo escribís en impulsamostupasión.com y a cambio te podés ganar un televisor de 43 pulgadas una moto o un moral toto es un sorteo cada semana mira acá tenés tu código un águila roja tomémonos un tinto seamos amigos café águila roja calidad certificada linda es esa buenísima esa es la casa que buscamos tan fácil con solo entrar a fincarraíz.com.co ingresa a fincarraíz.com.co buscas y encuentras publicas tu mueble y te llaman por internet sabes si va a llover o a hacer sol por internet sabes como mal partido por internet puedes saber si eres o no jurado de votación el próximo 27 de mayo ingresa a www.registraduría.gov.co haz clic en elecciones 2018 y ubica la opción consulte si fue designado como jurado de votación digita tu número de cédula listo ya sabes si eres o no jurado de votación y cuál es tu puesto y mesa de votación asignada este 27 de mayo no lees la espalda de tu país infórmate para que tu voto sea la mejor elección gracias por continuar con nosotros la secretaría de turismo del valle renovó su plataforma virtual con el ánimo de generar mayor impacto entre los visitantes la misma incluye guías para quienes lleguen a la capital del departamento buscar información del departamento y de sus 42 municipios es más fácil en un solo clip a la página www.travel.vallelcauca.gov.co desde donde se podrá hasta armar una ruta de viaje con los diferentes atractivos que se pueden encontrar en cada uno de ellos una de las opciones que trae es donde ir se divide por 5 zonas centro norte pacífico sur y capital en el que muestra no solo información sino planes tanto culturales como gastronómicos y hasta donde alojarse otra de ellas es que hacer donde se promocionan cuatro productos turísticos los cuales hacen énfasis en el plan de desarrollo como cultura deporte y aventura naturaleza y salud y bienestar la página que busca posicionarse a nivel internacional viene con la opción de tener contenidos en inglés y español para los turistas desde ya prográmese para ver el debate de candidatos a la presidencia de la república el martes 15 de mayo de 7 a 9 de la noche aquí en telepacífico gracias a una alianza con noticinco del tiempo universidad javeriana y hotel intercontinental así llegamos al final en nuestra emisión los esperamos mañana a las 8 y 35 de la noche para contarles lo que ha sucedido en la región gracias por preferirnos que tengan una feliz noche gracias a todos con el patrocinio de Villa Magna con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000 de Vendimia